Maricruz Carrillo Orozco, Claremilia Díaz Aguilar y Humberto Aldana Navarro no están contemplados en la planilla de Mara Lezama que buscará la reelección por la coalición, juntos haremos historia al Ayuntamiento de Benito Juárez. Y para confirmar que Mara es una carta verde, la candidata suplente de presidente municipal es Ana Patricia Peralta de la Peña, quien desde el 2011 ocupó varios cargos en el Partido Verde, hasta llegar a la Diputación Federal por la vía de la representación proporcional, en donde inicialmente formó parte del Grupo Parlamentario Verde, sin embargo, cinco días después de iniciada la legislatura, se incorporó al Grupo Parlamentario de Morena. En la planilla marista figuran sus incondicionales Jorge Arturo Sanem Cervantes, Pablo Gutiérrez Hernández y Miguel Ángel Centeno Cortés. El líder estatal del Partido Verde, Pablo Gustamante Beltrán, figura como candidato a síndico. Lourdes Latifa Cardona Musa, candidata a la primera regiduría. Samuel Mollinedo Portilla, hijo de quien fuera el chofer de AMLO. Y Lorena Martínez Bellos, quien también busca repetir pero por el Partido del Trabajo.